¿Qué pasa Mela? Aquí Muchami y el vídeo que os traigo hoy es la guía completa de la raid de Seasonal Discovery, BFD, braza negra. Vamos a ver la mecánica de todos los bosses de una forma bastante rápida, con consejitos para poder tirar lo mejor. Y en primer lugar, agradecer el apoyo tanto en YouTube como en Twitch y en Agostream todos los días, tenéis bajo el link en la descripción. Y volviendo a la raid, necesitamos dos tanques, dos Heals y todo el resto de DPS. Al estar empezando se tiene poco equipo, básicamente porque estás empezando, entonces es mejor que tu raid lleve más melees que casters. En tema de DPS, los pícaros, los hunters, con la mascota, que está muy OP, ahora la nerfea un poquito, ahí veremos cómo queda. Los guerreros DPS, los druidas ferales, tienen muchísimo daño melees, sobre todo por el Wing Fury que pone el druida. Ya que los melees con poco equipo, hacen más trabajo que los casters con poco equipo. Así que de los 6 DPS restantes, si lleváis dos casters, por ejemplo un brujo y un mago, o dos brujos, y de los otros 4 melees que quedan, pues un hunter, dos pícaros y un druida o un guerrero, algo así estaría muy bien. En primer lugar, Baron Aquanis, lo que tenemos que hacer es limpiar todos estos adds y activar las piedras que hay, que son estas de aquí. Cuando esté activado, la barrera de hielo del Baron Aquanis se debilita, se limpia todo y se empieza el combate. Aquí tenemos el boss, se van a poner los melees y los tanques en esta zona de aquí para poder tanquearlo, mientras que los casters se van a poner alejados entre sí para que la tormenta que tira, que es esta de aquí, no afecte a todo el mundo. Con estar un poquito dispredados es suficiente, y si te lo tiran encima, pues te mueves. Y vas a pegarle a full hasta que te tire al agua. Cuando esto pase, hay varias opciones. Aquí tienes los orbes que están aquí, que son de agua, lo cual te va a dar velocidad de nado, mientras que las corrientes huracanadas estas te van a tirar para abajo. En caso de que seas melees, solamente te hace falta volver a subir, nada más. Subes, puedes subir de un salto, si la mecánica del boss lo hace así, pero subes andando y ya está. Pero es posible que te tires siendo caster, los caster pueden pegar desde el agua. Como estás viendo, se puede pegar desde el agua, así que si es caster que te bajo pegando, que tampoco pasa nada. Y con esto el boss cae, es muy sencillo. No os voy a poner la limpieza entre bosses, porque son bichos estándar, no hay nada que hacer. Es súper sencillo, como si fuese la mazmorra anterior. Y llegamos a Gamora, que es una tortuga que va con una protección bastante grande y el daño que se le hace es menor. ¿Qué mecánicas tiene? La mecánica que tiene es que a los tanques les quita la armadura, cuando tengas dos stacks lo cambias. Y aparte, de vez en cuando, perderá el agro. Ahí el otro tanque tiene que estar atento para tauntear, simplemente, muy sencillo. Las bolas que vemos aquí. ¿Qué hacen estas bolas? Explotan, explotan y te hacen daño. Pero si te las comes, aparte de recibir un poquito de daño, también vas a recuperar mana. Así que si te hace falta mana, pues pillas las bolas. Ten cuidado con la explosión y realmente Gamora ya está. Como podéis ver, en esta parte se nos murieron dos DPS al principio. Y aún así, lo conseguimos tirar. Es un boss bastante tardío, que al final tiene bastante daño. Mira cómo me quedo, que te quedas prácticamente muerto. Pero es que se puede hacer. Y también llega un momento en el que su caparazón de agua comienza a hacerse añicos. Hay los medes que se aparten porque pega una explosión. Ya está. Es muy sencillo, de verdad. Este boss es muy fácil. Y llegamos a Helihast, que es el Murlock. La primera fase del Murlock es simplemente darle de guantazos. Le pegas a full y ya está. Como mucho va a tirar unos horbecitos, como este que estamos viendo aquí. Fijaros. Tira como si fuese pezax. Apártate. Te apartas y ya está. Tan sencillo como eso. Cuando le baje la vida mucho, en este caso, pues 10% más o menos. Cuando le baje mucho la vida, va a pasar la interfase. Va a seguir tirando los orbes esos y aparecen un montón de Murlocks que te hacen daño si los tocas. No se puede morir nadie aquí. Simplemente esquívalos. Te mueves así y los esquivas. Nada más. Cuando pase esta fase se le vuelve a poder pegar al Murlock. Y otra vez lo mismo. Más DPS. Aquí van a ver algo de Fears. Van a meter unos Fears y siguen tirando los mismos orbes que solo tienes que apartarte para que no te den. Solo que cada vez hay más. Cuando vuelva a bajar de vida, saldrán otra vez los Murlocks. Aquí otra vez importante que no se muera nadie. Y una vez has pasado estos Murlocks, llega la última fase. Si aquí lo matas, ya se ha acabado. ¿Qué sucede? Que van a empezar a tirar tentáculos. Estos tentáculos van a empezar a atacar entre sí, a unirse con unos rayos. Hay dos opciones. O matar a un par de tentáculos que os salgan muy cerca de vosotros. Tienen poquita vida, se les puede matar. O simplemente hacer Full Nuke al Boss. Por lo que he estado viendo, en equipos que no van muy fuertes, es mejor hacer Full Nuke al Boss porque acaba cayendo. Si os fijáis, se van propagando mucho los tentáculos y van poniendo un montón de rayos. Pero haciendo Full Focus Boss y que nadie se muere en las interfaces, y este Boss cae. Es también bastante sencillo. Siguiente Boss, Ladies Arebes. También lo puedes hacer tercero en lugar de cuarto, da igual. Este Boss. Es sencillo que flipas. El off-tank que se pilla uno de los adds, mientras que el main tank se coge a Ladies Arebes. Todo el mundo que le haga Full Focus. Manteneros un poquito alejados, porque aquí yo me estoy un poquito cerca y soy brujo. Me quedo un poquito cerca y me pega un guantazo que dije, vale, me voy a ir más para atrás. Veis, aquí tengo esto. Y ahora va a explotar. Yo esto no estaba seguro de cómo iba. Va a explotar y te mete un tortón. Y digo, vale, pues me voy un poco para atrás. Así que los casters, manteneros un poquito alejados simplemente. Y nada, Full Focus al Boss. O sea, de verdad, este es muy sencillo. Full Focus Boss. Y cuando lo matéis, los adds van a desaparecer. Así que no os rayéis por los adds, que van a desaparecer y ya está. Vamos con el siguiente Boss, Lord Goose Jet. ¿Qué sucede con este? Tienes que limpiar una cantidad de adds antes de llegar al Boss. Aquí tenemos una tía, una naga que va a curar, ¿vale? Que se queden los melees pegándole a la naga para cortarle todas las curas. Mientras que los casters que le peguen al grande. Porque el grande se va a ir cargando de daño. Aquí le curas, ¿vale? Cuando tú mates a la naga, se va a abrir la puerta. Ya van a salir dos murlocs. Los murlocs son pegados a melee y, en fin, no hay problema con ello. Cuando tú mates a la sacerdotisa, a la naga, se abre la puerta. Y pasas a la siguiente, que hay otra naga más. Donde los melees tienen que seguir cortando. Una vez ya estén muertos, seguimos con la sacerdotisa, con la naga, que tienen que estar cortándole. Van cayendo los murlocs poco a poco. Hasta que la naga no se muere, no se abre la puerta. Así que podéis mantenerlo limpio simplemente cortándolo, ganar tiempo ahí. Y una tercera vez. La naga y varios murlocs. Cuando se abre la puerta, aparece el boss, el Orgus Jet, con dos murlocs más. Y la mecánica de este boss está en que pone tótems de viento furioso, los cuales hay que matar. Y unos tótems de arrabio, que son como de magma. Yo os recomiendo que esos los dejéis quietos. Pero también va a depender mucho, este boss va a depender mucho, del daño que tengáis. Si tenéis muchísimo daño melee, sobre todo, los tótems los podéis volar. Si es el caso que no tenéis daño, el tótem de magma, el de arrabio corrupto, tiene bastante más vida. Así que yo os recomiendo que simplemente matéis el de viento furioso y vayáis moviendo el boss. Que es lo que hicimos nosotros, que íbamos bastante cortos. Y el boss es ciertamente largo. Sobre todo si no tenéis mucho daño, como era nuestro caso. Por eso, aquí aparecía el de relámpagos y le hacemos focus, mientras que el de magma, simplemente nos vamos apartando del fuego. No tenemos daño suficiente como para matar también los de magma. Arrabio corrupto, el tanque lo mueve. Tenemos todo el espacio del mundo. O aprovechad del espacio que tenéis. Aquí está todo el espacio que hay. Que existe, pues lo tienes todo. Sale el orbe ahí, nos movemos a mitad del mapa. Y cuando pongan el de viento corrupto, lo matamos. O sea, el de viento furioso corrupto, lo matamos. ¿Qué sucede? Que hasta que la bola de arriba no se acaba, este tío no vuelve a poner otro de magma. Por lo tanto, podéis aprovechar eso. Simplemente, si vais cortos, si vais cortos de equipo. Si pegáis poco, lo que sea, pegáis poco, moved el boss. Si pegáis mucho, hacedle full focus a los totems, que va a caer igual. Y llegamos a Kelris, que es el boss más complicado de esta raid. Como veis, esto ya no es mío, porque se han traído una vez y no llegamos a este boss. No lo pudimos tirar. Así que voy a coger otro vídeo para que podáis ver a lo que me refiero. En primer lugar, una mecánica de este boss es que tiran los petardos estos y caen al suelo. ¿Qué tienen que hacer los casters? Los casters tienen que estar acumulados en la zona de la derecha, aquí pegados, aquí al fondito. Y cuando tiren uno, los casters se van a mover un poquito. Cuando tiren otro, los casters se van a mover un poquito. Y así vas a desplazarte por toda esta zona. Mientras los casters hacen eso, los melés tienen que hacer una pequeña cosita. El boss va a meter a los dos que estén más cerca dentro del sueño, dentro de esta movida. Donde hay seis sacerdotes, bueno hay un montón, pero tú tienes que matar a seis sacerdotes. A estos lo mejor que entren son dos melés, que van a ser los que más cerca estén, para poder matarlo más rápido. Pícaros, guerreros, todo esto lo hacen súper bien. Después de matar a los seis... Bueno, cuando ya matas cinco o cuatro y pasas un tiempo, la gente viene a atacarte. Cuando acabas de matar al último, se abre un portal. De esta forma sales rápido. Y sigues pegándole al boss, mientras los demás están haciendo su mecánica estándar. Y esta mecánica sigue así, los casters se mueven y los melés pegan y te meten dentro a los dos más cercanos hasta que llega el 35% de vida. Y en esta fase el boss va tirando áreas como las que habíamos visto antes. Y se va llenando cada vez más y cada vez más el campo de batalla. Tienes que matarlo antes de que esté completamente lleno. Si está lleno, te mueres. Así que es un DPS check de que mínimo tienes que hacer eso. Si lo consigues, ya lo habrás ganado. Pero este es el boss más complicado. Además, aparte de eso, en esta fase pone un debuff que hay que dispelear instantáneamente. Así que, ya sabéis, nada más lo ponga, dispel. Y como consejo, tened cuidado cuando mete a los dos personajes que están más cercanos a él dentro del mundo de los sueños, que no meta a los dos tanques. Más que nada porque fuera os quedaría sin tanque y moriréis. Así que tened cuidado con eso. Y por último boss llegamos a Akumai. Akumai tira... Una de sus habilidades es que tira este escupitajo. Por lo tanto, os recomiendo que no estéis en su boca. Vale, básicamente para que no os dé con este lien. También le va a poner veneno al tanque. Y el tanque para limpiarse tiene que venir a estos elementales a limpiarse. Cuando pasen 10 segundos de la limpieza, van a salir los Corressive Droplet. Los matáis y ya está. Vale, os salen adds y eso. Cuando el tanque tenga unas marquitas, se viene aquí a limpiarse y listo. Al llegar al 50% de vida, Akumai cambia de fase y se vuelve de las sombras. En este caso va a poner otro debuffo, que también los tanques tendrán que limpiárselo. A no ser que quieran morir y hacer carrera de DPS con el boss a ver si lo consigues. Y aparte van a salir en lugar de esto unos elementales que son como unos avisarios. Aparte te va a disminuir la vida máxima y te va a poner más daño de sombra. El debuffo va a ser distinto. En lugar de veneno va a ser este. Y te puedes venir aquí a limpiarte. Pues como ves, te lo puedes quitar. De esta forma el tanque no se va a morir. Pero yo te digo, si el tanque se te muere puedes acabar esto con carrera de DPS. Los avisarios que salgan, que son unos adds como esto, el boid elemental, no los matéis. Tienen muchísima vida, que los pille el off tank y ya está. Full focus al boss. Y realmente, aunque sea el boss final, es más sencillo que el boss anterior. Así que nada, no os pongáis en la cara. Limpiaos si os pone alguna marquita. Y listo, tenéis ya BFD. Realmente si consigues pasar del penúltimo boss, que es el más complicado, el que tiene DPS check. Ya lo demás lo tienes hecho. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Y si no te ha gustado, pues no lo hagas porque hay muchas cosas que hacer. Puedes hacer algo que no te gusta. Si en alguno de los bosses tienes otra mecánica, que tú lo has hecho distinto. O que ves ciertas cosas, pues ponérmela abajo por los comentarios. Y así, pues dependiendo de cómo sea el equipo. Dices, yo aquí he ido súper mal. Iba súper mal. Mi equipo era malísimo. Y aún así lo hemos tirado haciendo esto. Me lo puedes poner por los comentarios. Recuerda que abajo en la descripción tienes el Discord de Mercado Pascal. Ayuda a jugadores. Mando Kir. Y en Season of Discovery a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor. Corten.